...orquesta, los dos negros... ¡Ah, Fernández! Malú, Malú, ¿no? Yo solo si me enseñas uno de esos bailes tan fantásticos que hacéis en las orquestas Es un mundo aparte que hay que comprender, ¿eh? El cuarto Miguel y luego van a hacer un episodio, ¿no? ¿Cómo es ese tipo de baile? Es como lo de las tómbolas, ¿no? Es como ese tipo de baile de orquesta que se refiere constantemente, sea la orquesta que sea, en la provincia que sea Que lo van a leer... Parece que las tías y los tíos se utilizan como una especie de... Hacen un movimiento, así de cadena, y hacen esto con el micro Es una cosa que no se suele entender mucho, ¿por qué? Manías, manías... Ah, es por eso Bueno, Laurita Este tema Cuba libre para todos ¡Vamos! ¡Vamos! Saludos ¡Vamos! No me voy a tomar por mis labios, ser un corazón suave, ves que por tanto en el gran de tu red de espantial. ¡Vamos! Una diva se me acercan, la prisota lengua y quieta mortal, escuidos de piel de plata, las escenas de flometes. ¡Vamos! Cuba libre, familia, cuba libre para hacerme contar, cuba libre, ven al baño a bailar. ¡Vamos! No es la hora de la bestia, intuitivo salto y vuelvo a atacar con petalas, no me importa que soy toda la bestia, vuelvo a iniciar. ¡Vamos! Cuba libre, familia, cuba libre para hacerme contar, cuba libre, ven al baño a bailar. Cuba libre, para un doctor, cuba libre para el frío volar, cuba libre, ven al baño a bailar. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuba libre, familia, cuba libre, para hacerme contar, cuba libre, ven al baño a bailar. ¡Vamos! Para un tonto, cuba libre para el frío volar, cuba libre, ven al baño a bailar. 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 ¡Señores y señores! ¡Vamos! 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 ¡Muchísimas gracias a todos por estar aquí, amigos!